buenas suban aquí estamos nuevo vídeo nuevo partido de los domingos de la nba y vamos a jugar ahora contra los oklahoma city me han retado por las redes sociales a ver si puedo hacer cinco asistencias que no la voy a hacer que no llevo cinco asistencias en toda la carrera no la voy a hacer esta noche bueno llevamos con el equipo una inercia de 4-0 y los oklahoma van 3-1 a ver a ver si mantenemos la inercia y bueno como siempre ahora os dejaré con un recopilatorio si se dice recopilatorio de las mejores jugadas no sé si recopilatoria o recopilación que momento empezamos el partido perdiendo que qué bello como que pasa pedido mal momento loco del barroco perfecto la primera la dejaré entera que hombre es la primera y cabrón no me ha querido pasar y estaba yo más solo la verdad es que el comienzo puede haber sido un poco mejor macho estoy jodido no lo siguiente vale 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 bueno se va arreglando menos le saca una falta vamos estoy que meterla y que cerquita durante cinco segundos pensé que entraba vaya mate en la cara me ha hecho esto lo tengo que poner como me ha esquivado la bola se le va a tocar bien bien una cura de 5 a ver si hacemos las 5 ya simplemente por curiosidad bueno me ha ganado el objetivo como habéis visto de empatar el partido al descanso vamos que hay que mejorar porcentaje de tiro a la me ha metido la cadera durante hasta hasta el cero bueno 25 por ciento 6 puntos vamos de 6 abajo hay empatar el partido chicos muy bien muy bien correo el contraataque pensaba que sería cuenca el pase pero lo he cogido recogido a centímetros de la afuera y porque está esta gente por aquí hola hola vamos cambio ya bueno menos el último segundo aunque de 8 me queda un poco lejos de empatar vamos a ver si la segunda mitad será mejor que la primera porque la primera ha sido nula 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 que pena lo visto dentro me han sacado faltando dos minutos del último perdíamos de 10 ahora perdemos de 8 yo sinceramente creo que se puede si yo creo que esto se puede a ver vámonos de fischer que está mayor bueno no he intentado pero es el momento de dar el do de pecho de meter los tiros libres estos que no suelo fallar y vamos que estamos a 6 que esto se puede chico que se puede que bien le sacas la falta vamos que nos podemos poner a 4 no vamos que bien dicen subirme los tiros libres es que los putos tiros libres deciden partidos macho venga que además estamos en bom y se va fuera perfecto tío perfecta la defensa vale yo tengo que intentar ahora aquí he visto el hueco vámonos vámonos que le voy a remontar y todo no estaba bien tirado macho estaba bien tirado bueno pero tío no dejes ni tirar ni coger ese rebote tronco es que me can tu puta vida bueno 36 estamos a 4 vámonos 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 a 2 aquí te emociono moviendo el puño debajo de la mesa tengo 5 segundos para meter y ser el héroe y a 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 que cruel que cruel que pena que pena lo podía haber empatado yo creo que de todo menos que cuando tira estaba fuera de tiempo pero aún así muy mal, joder Durán 28 puntos, Westbrook 31 como parecer algo, ¿sabes? pero bueno vamos a ver que nos preguntan los gilipollas estos que solo tocan los huevos Tendrana dijo que es por el partido que está destrozado del equipo esta noche, de hecho, de basura que hay un par de jugadores llorando el equipo está lleno de competidores ¿qué? eso está mal traducido porque la respuesta era buena, ¿no? bueno, y ahora me van a ofrecer elige tu camino, Nike o Air Jordan Nike Air Jordan siempre me ha gustado más Jordan pero me la cojo siempre Jordan sí muy bien bueno, pues este ha sido el partido de hoy las mejores jugadas y la casi, casi remontada que ha sido muy cruel perder ahí casi Jordi y todo así que bueno nada más por hoy nos vemos en el siguiente domingo un saludo adiós oh, 100.000 fans vamos a ver vamos a ver